Cerca de 100 habitantes de la comunidad de La Coiba, ubicada en Changuina de Buenos Aires de Punta Arenas, ya cuentan con el servicio de electricidad, lo que les permitirá mejorar sus condiciones sociales y económicas. Esto es posible gracias a la construcción e instalación de 3.3 kilómetros de tendido eléctrico, un proyecto que el Instituto de Desarrollo Rural invirtió 65 millones de colones y el Instituto Costaricense de Electricidad aportó los diseños, planos e inspección de obras. Que ya gracias a Dios ellos ya pueden tener su refri, su luz, cargar su computadora para los estudiantes, sus celulares, ahora que en esta era de la virtualidad por motivo de la pandemia, ya venimos a facilitar muchas cosas, lo que es la agricultura, ya que esta es una zona de Changuina, del distrito de Changuina, que es igual que todo Changuina, que es de muy buena agricultura, que tiene muy buenas tierras, que se producen demasiados buenos productos, y la electricidad ha venido también a facilitar muchas acciones con lo que tiene que ver con la agricultura. Demasiadamente importante, porque en ese tiempo imagínense lo que es un muchacho de colegio, puede escuela tener que bajar a cargar la computadora, o sea ir allá a Paraíso que está como a 6, 7 kilómetros, o bajar hasta aquí a buscar alguna casa, que no hay casas así como muy cercanas, para poder cargar el equipo, para poder recibir una charla virtual, o para que los profesores o maestros les manden el material, y ahora hay mucho más facilidad, es un gran avance para la educación en estas zonas rurales. Es un proyecto que se priorizó como parte de la Mesa de Alto Nivel de Buenos Aires, específicamente la Mesa de Infraestructura para el Desarrollo, en el 2019 nos presentaron la idea de la propuesta, la trabajamos junto a la comunidad, junto a LIS, en una alianza estratégica, que ya ha rendido varios frutos en la zona brunca y en todo el país, y bueno, hoy estamos ya viendo los primeros resultados, lo cierto del caso es que desde el INDER estamos comprometidos con los territorios, estamos comprometidos con la Mesa de Alto Nivel, y bueno, ya estamos logrando resultados fundamentales para el beneficio de las comunidades y la gente. Este es un proyecto que se concreta por medio de la Mesa de Alto Nivel de Buenos Aires, que ha permitido una articulación de la sociedad civil, comunidades, instituciones y demás, para generar proyectos de impacto en la calidad de vida de los habitantes de esta localidad. En los próximos días van a mencionar otros recursos, otras obras en el marco del decreto ejecutivo. Sí, el señor presidente de la república, desde el inicio de su mandato, giró una instrucción cristalizada en un decreto ejecutivo de priorizar el cantón de Buenos Aires, mediante mesas de trabajo. Una de ellas es la de infraestructura y desarrollo, y uno de los proyectos que se construyó conjuntamente entre instituciones y comunidades es precisamente este aquí en la coiba de Changena, de electrificar acá y beneficiar a 25 familias. Indudablemente eso es lo que busca este mecanismo, es decir, impulsar el desarrollo desde las comunidades pensado por y por ellas. Y eso para nosotros es sumamente importante, porque es participación, pero sobre todo ejecución de los recursos en favor de las personas. Y hay diferentes mesas inclusive. Hay una mesa de economía, otra mesa que tiene que ver con turismo, una mesa de educación, por ejemplo, y todas ellas tienen baterías de proyectos que se han ido consolidando. Este proyecto se une a otros dos que recientemente fueron entregados por el INDER, como lo son el de Santa Fe abajo de Pitier y del asentamiento Alfa en Gutiérrez Brown, ambos en Cotobrús, con inversiones cercanas a los 100 millones de colones. Mediante su servicio de infraestructura rural, el INDER ejecutó las obras bajo la modalidad llave en mano, mientras que el ICE se encargó del proceso de fiscalización del proyecto durante su ejecución en coordinación con el INDER. Contar con servicio eléctrico les permitirá a habitantes de la coiba tener acceso a vivienda digna, educación, seguridad e inocuidad de los alimentos y resguardo de su salud, ya que podrán refrigerar sus alimentos, atender necesidades puntuales de personas adultas mayores y con discapacidad.